¡Vamos! ¡Venga, venga, tídanla! ¡Ven con él! ¡Venga, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, joder! ¡Bip! Con la otra, con la otra No se vayan mucho Aquí a la derecha hay uno Solo, solo Buena, 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 vamos Bien, 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 bien Bien chino ¡Adiós! Aguantalo. Aguantalo. Ámbalo. Bien. Bueno, bueno, bueno. Rápido. Llevas dos. Paso, paso. Que no se de la vuelta. Bien. Bien. Por favor. Vénganse nosotros. Vénganse nosotros. Dale a mil. Dale a mil. Distancia. Permíteme ya. Amonestación número. 17. Paso, paso. Paso, quédense. La boca. Tiene bien tu distancia. Ven Juan, ven Juan. Ahí Juan, hasta ahí. No desnutren. Ven Juan, ahora. Vénganse. Vénganse. Acábala. Vénganse. No suban toda la defensa. No suban toda la defensa. Dicho. No. Dos. Va atrás. Hasta acá. Sí. Solo, solo. Te llegan atrás. Te llegan atrás. Te llegan atrás. Bien. Eso, alto, alto. Eso. A mil, pare. No. Arriba, arriba. Está, salen, venga. Amé. ¡Bien marca! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¡Pá adelante, pá adelante! ¡Aquí por la banda! ¡Cuidado! ¡Abrete, ahora! ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, rápido, rápido! ¡Venga! ¡Volteando, eh! ¡Miro atrás, medió! ¡Medio! Medio chino Medio chino ¿Dónde? Ahí está bien Voy aquí Voy yo Voy yo Sigue, portalo Buen chino Buen chino Buen chino Bien portado Venga, atalo Uno, dos Sigue, sigue, sigue Buen chino Buen chino Seguimos 1 a 1 1 a 1 2 a 1 1 a 1 1 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 6 a 1 1 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 2 8 1 2 ¡Venga! 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 ¡Tengo dos! ¡Venga a la derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga arriba! ¡Venga arriba! ¡Cerca! ¡Copadre! Una vez de arriba... confirmed Otra... otra parte... Esos son tuyos, son tuyos, que no salgan. Héctor abajo, tiene uno. Estamos ganando, a cuidar el marcador. ¡Bien, bien, bien! Héctor aquí abajo, quedate tú ahí. ¡Siguen, siguen, siguen! ¡Buena! ¡Buena! ¡Nada! ¡Ábrela, ábrela! ¡Qué buena! ¡Solidito! ¡Goloso! ¡Solidito! ¡Goloso! ¡Goloso! De la cambio de manso. ¡Mamá tiene que sacar a nube! ¡Diga! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Predazarlo! ¡Yo probo mejor, güey! ¡No es el 3! ¡5! ¡No! ¡Ahí por fin es el 3-0! ¡Ey! 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 ¡Abajo! ¡Esto es! ¡Qué buena, cabrón! ¡Venga, hay un rato! ¡Los dos! ¡En la media chica! ¡Pica adelante! ¡Eso es nuestra defensa! ¡Momento! ¡Vimos ganando! ¡Bien! 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 ¡Ya otro! ¡Cállate! ¡Muy buena! ¡Tocame, güey! ¡Sigue! 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 ¡Claro! ¡Faltas! ¡Faltas! ¡Cuatro! ¡Venga! 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 ¡Si falta! ¡Ya! ¡Si falta! ¡Seis! ¡Siete! ¡Venga! ¡Vector! ¡Dos faltas! ¡Dos faltas! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Acomódense! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Clara! ¡Se llega! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Se presenta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con esto! ¡Sigue! 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 ¡Legale! ¡Legale! Pégale A verlo Fuerte, fuerte Eso cabrón Pégale Pégale Chino Tres, dos Tocamos 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 Pégale 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 A de uno Quique Quique Siguiente sale Hable Quique Vente Quique 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 Venga, 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 déjenlo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga.